¿Quién ganará? ¿Barbie u Oppenheimer? Barbie es una película de fantasía con un toque de ficción. Oppenheimer es una película real con un toque de fantasía. Barbie es una película positiva, bonita, colorida, sobre los sueños. Oppenheimer es una película que habla acerca de la pesadilla más terrible que tiene el ser humano. Acabar con su propia existencia. Barbie es una película feliz, donde todo se empieza a complicar, pero lo más seguro es que al final las cosas terminen bien. En cambio, Oppenheimer es una película que parece que va bien, pero todos sabemos que terminó mal, muy mal. La película de Barbie nos presenta la historia de Barbie, quien vive en Barbiland y es muy feliz, pero como que algo le falta a su vida. Y entonces sale al mundo real y se da cuenta que es una muñeca, de cómo la han olvidado y cómo las niñas cuando se convierten en mujeres no son lo que quieren ser. En cambio, la película de Oppenheimer nos cuenta la historia del hombre que es considerado el padre del arma que puede acabar con todo el mundo. Cómo fue que la creó, cómo estaba tan emocionado de hacerlo, cómo creyó que era necesario y después se dio cuenta de su terrible error. Ahora bien, todo lo que te acabo de decir venía dentro de los trailers. No te spoileé en nada, pero ahora vamos a ver qué son los expertos acerca de ambas películas. Y es que se estrenan el mismo día. Y como todos recordamos, este año para las grandes producciones no ha sido bueno, incluso ha sido malo, muy malo. Rápidos y Furiosos 10 cayó. La nueva de Transformers cayó. The Flash cayó. Incluso cayó horrible. Elementos cayó. Shazam 2 cayó. Quantum Mania cayó. Y así me puedo ir porque la lista sigue y sigue. Ah, y no olvidemos la guerra de las sirenas, que las dos fracasaron y las dos perdieron. La sirenita, que le fue mal. Y crack en sí sirenas, que le fue aún todavía peor. Es así que, ¿cómo le irá a Barbie y cómo le irá a Oppenheimer? Muchos dicen que si se tiene que apostar, serían con la película de Barbie. Porque hay más niños y más personas que tal vez les interese verla. Muchas mujeres, pequeñas, medianas y grandes, que crecieron jugando con esta muñeca. Y por eso quieren ver la película. Aunque te comento, en Estados Unidos, la película es clasificación PG-13. Es decir, no apta para menores de 13 años. Aún así, muchos niños irán a verla. Aunque supuestamente sea filtrado, no es lo recomendable. Ya sea porque les puede aburrir o porque la trama toca temas fuertes. Supuestamente, es lo que han dicho. En el caso de Oppenheimer, pues no es considerada tal cual para niños por el tema que hable. Aunque sí es bueno que las nuevas generaciones la vean. Para que recuerden lo que pasó y cómo el mundo cambió. Por este invento. Pero bueno, sin dar spoilers. Porque también te voy a ser honesto, yo no he visto ninguna de las dos películas. Aunque te prometo, las voy a ver. Porque tengo muchas ganas de hacerlo. Bueno, los críticos han alabado la película de Barbie. Y si han dicho que Margot Robbie lo hizo bien. Han asegurado que Ryan Gosling debería merecer un Oscar por esta cinta. Las opiniones de los críticos son las siguientes. La vida en plástico es fantástica. Dolorosamente cómica. Alegra de minuto a minuto. Es linda, pero no muy profunda. Barbie es una buena película. Barbie logra muchas cosas. De lo que te hubieras imaginado fuera posible. Profundamente extraña, pero para reírse a carcajadas. Aunque también han dicho que es una película anti-hombres. Acusando cualquier rasgo de masculinidad como tóxica. Y es que aseguran que todos los hombres en la película. O son tontos, o déspotas, o perdedores tristes, o patéticos. Diciendo que, por ejemplo. Es como si un director hombre. Hice una película de un muñeco. Donde todas las mujeres fueran brujas interesadas, histéricas y neuróticas. Y por último. Dicen que Barbie es una buena película. Con buenas intenciones. Pero solo eso. Al final, si te das cuenta. Cada quien dice lo que sea. Y tiene opiniones muy diferentes sobre Barbie. ¿Es por eso que hay que hacer? Pues verlo uno mismo. Y formar una propia opinión. Pero ahora vayamos con Oppenheimer. Los críticos han dicho que es la obra más dura de Christopher Nolan. Recordemos que él ha hecho películas como Inception, La Saga del Caballero de la Noche o Interestelar. Que el trabajo de Gillian Murphy, quien le da vida a Robert Oppenheimer, es brutal. Ya que es carismático pero frío. Que es una muy buena película. Que te deja un sentimiento de dolor y de fatalismo. Que aunque dura 3 horas, se te va muy rápido. Que la película no intenta explicar cómo se creó el artefacto. Sino más bien, lo que provocó. Y la vida detrás de los creadores. Que no es una película para niños. Es brutal. Pero que todavía la historia real es mucho más fuerte. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Quién va a ganar? En lo personal creo que las dos películas vale la pena de verlas. Esto para formar tu propia opinión. Pero en el caso de Barbie, para pasar un buen rato. Y hacer una reflexión sobre cómo ven algunas mujeres el mundo. Recordemos que en la película de Barbie, las creadoras son mujeres. Y en el caso de Oppenheimer, ver la historia de uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Recordando algo. Esto es, que quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.